El diputado explicó la relevancia que tiene este grupo para la promoción del comercio, política y economía internacional, así como su aporte en la lucha por el multilateralismo y la no hegemonía. Cuando se habla de multipolaridad y multilateralidad, se habla de que necesitamos establecer un nuevo orden de cosas en las que las grandes decisiones que atraviesan de manera sistémica los destinos de la humanidad no estén sembradas y que sean de la égida particular de siete u ocho países dentro de todo el concierto de países que componen el planeta Tierra. Detalló que la iniciativa BRICS promueve la desdolarización en las transacciones comerciales y financieras internacionales, una divisa que ha sido utilizada como herramienta de sometimiento, bloqueos y sanciones. Un país que por algún raro motivo se le metió en la cabeza de que está por encima del bien y el mal decidiendo quiénes son los buenos y quiénes son los malos, termina decidiendo quién puede utilizar el sistema y quién puede utilizar esa divisa para las transacciones. ¿Qué ha generado eso como consecuencia? Que la politización en el manejo del dólar, especialmente por la vía de la imposición de sanciones, ha erosionado la credibilidad y la confianza en esa divisa. Afirmó que nuestro país se identifica con el principio de los BRICS y continuará trabajando en dirección a su incorporación. Con imágenes de Ernesto Rizo, les informó para Crónica TN8. Ana Sofía Mora